Robo de cabezas de ganado no sea contenido. Ganaderos han sufrido robos masivos de 150 cabezas en un solo atraco en municipios como Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Manuel Doblado y San Francisco del Rincón. El presidente de la Unión Ganadera Regional Guanajuatense, Rodolfo Montemayor Lara, señaló que la cifra negra es alta, ya que los ganaderos no confían en que la autoridad hará algo. El líder de los ganaderos dijo que la Senacica es la encargada de realizar el padrón de identificación de las cabezas de ganado, pero esta ha argumentado falta de insumos como los aretes para el ganado o que el productor no está localizable y se ha incumplido con la tarea. Lamentablemente pasa en todo el estado, lamentablemente que tenemos nosotros en conocimiento, pues que está en investigación, que está en proceso, no tenemos ninguna información sobre a dónde se va esta carne, cómo sale del estado inclusive, no tenemos la información, es muy triste y es desesperanzador para los productores este tema. De ahí el tema de que dicen, sabes que no tiene sentido que yo ponga una denuncia. O sea, me arriesgo a muchísimas cosas porque me amenazan, porque no va a tener ningún efecto mi denuncia, porque me va a costar mi tiempo desatender mi unidad de producción para ir, levantar la denuncia y es una vuelta y es otra vuelta y son temas complicados. Por esta situación, los ganaderos han optado por medidas de autoprotección para montar guardias y vigilancia en las zonas en las que se dan los robos, ya que consideran increíble que transiten por el estado más de 100 cabezas de ganado robadas y la autoridad no lo detecte. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.